DINOSAURIO 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 Creo que todos estamos de acuerdo con que ningún juego de dinosaurios tuvo tanto peso e influencia en los últimos años como The Islet. Inspirado en juegos anteriores que sentaron las bases de este tipo de gameplay como Primal Carnage, The Islet nos presenta un mundo hecho para matarlos, en donde nos pondremos en el papel de diferentes especies de dinosaurios para sobrevivir, viéndonos obligados a entender sus habilidades y debilidades para usarlas a nuestro favor o morir en intento. Su influencia fue tal que cientos de juegos intentaron replicar su sistema, véase Architect Project, Path of Titans, Vista Formuda y entre otros. Pero igualmente, The Islet, como un desarrollo independiente, no se salvó de problemas durante el mismo. Desde problemas con los usuarios por el largo tiempo de desarrollo, o hasta desarrolladores originales abandonando el proyecto para hacer los suyos propios. Estos problemas dejaron al juego en una mala posición, sin mods, y con problemas para implementar nuevas funciones, tuvieron que tomar una decisión, aunque dura, muy acertada. Hacer un proceso de redesarrollo en donde realizarían desde cero todo el código original del juego. Este proyecto originalmente planeaba hacer eso, un recode. Pero poco tiempo después, se convirtió en un proyecto para rehacer el juego por completo, organizándose mejor y presentando ideas mejoradas y nuevas. Y con la gran cantidad de noticias que hubo sobre esto, sumado al video que se publicó hace unos meses sobre el juego titulado Hope, el hype se ha montado mucho, dejando grandes y altas expectativas sobre lo que podría depararnos el futuro del mismo. Más aún, sabiendo que probablemente, a la fecha de publicación de este video, la primera actualización del recode, Ebrima, será lanzada entre el 14 y el 20 de junio. Es por esto que he decidido realizar un recopilatorio de la información que se tiene a día de hoy, para que estemos preparados para lo que se viene con el nuevo The Isle. Aviso, gran parte de lo mostrado en este video no se verá en lanzamiento de Ebrima, sino en actualizaciones futuras. Mejora gráfica y nuevo mapa Como probablemente habrán podido apreciar en el video mencionado anteriormente y en los innumerables gameplays que se han mostrado del juego, este está recibiendo una mejora gráfica considerable, tanto como mejores texturas, como nuevos sistemas de iluminación impresionantes y mucho más realistas, lo que hace que, por ejemplo, esconderse dentro de la vegetación sea mucho más fácil al igual que perderse en ella. Acá dejo un par de imágenes y videos para que puedan apreciarlo con su máximo esplendor. A su vez, una mejora de tal altura tendría que ser implementada con un mapa que esté a su nivel, Isla Espero. Su nombre es una traducción del latín de la palabra espero, o la frase en inglés I hope. Y es el mapa más grande jamás hecho para el juego, más grande que B3, el anterior mapa, y está constituido por dos islas principales y una sola manítima enorme. Cuenta con muchas actualizaciones del anterior mapa, vease playas mejoradas, con palmeras, mejor arena y formaciones fracosas, mejoras en los biomas del pantano y jungla y un bioma nuevo, las parraderas, donde los herbívoros podrán pastar para poder obtener una pequeña cantidad de comida para poder sobrevivir. Pero, al haber hierba alta, los depredadores podrán esconderse fácilmente. Además, sumado a las tormentas y lluvias, el juego implementará las inundaciones y las sequías, algo que podría producir complicaciones a todas las criaturas, ya que, durante las inundaciones, animales subacuáticos estarán desventajas sobre los que no lo son, mientras que, durante las sequías, estos estarán desventajas al igual que gran parte de los animales debido a la escasez de agua. Para el lanzamiento de Brima, este mapa no estará completo al 100%, pero este será completado a lo largo de las demás actualizaciones. Nuevas criaturas jugables e IA Durante el desarrollo del recode, se buscó no solamente mejorar a las criaturas ya existentes con mejores modelos, animaciones y habilidades, sino que también se agregaran nuevas criaturas al roster y algunas que se creían descartadas han sido retomadas. Primero, veamos a las criaturas nuevas Trollodon Una criatura pequeña, que podrá morder a otras criaturas para inyectarles veneno Consognathus Los compis serán los carroneros de la isla, y la presa de muchos despeladores pequeños. Este será una IA, y se cree que podrá jugarse también Monolophosaurus Una criatura descartada que ha vuelto para el recode. No se tienen mucha información de él, pero se cree que al igual que el Trollodon y el Dilo, tendrá veneno. Obiraptor El Obiraptor será uno de los animales omnívoros del juego, que principalmente se alimentará de huevos de otras criaturas de la isla. Un Tericinosaurio pequeño que tendrá propiedades simecuáticas Ypsilophodon Un pequeño ríbero con una llamativa cobertura de plumas muy hermosa Trontosaurus Un hervío gromediano, que será el primero que podremos probar de todo el recode. Este puede utilizar diferentes partes para defenderse, como su pico, las patas delanteras, las patas traseras y su larga cola. Maguiarosaurus Este es el saurópodo más pequeño, que se caracteriza por su inusión de papada y su tamaño. Quentrosaur Otra criatura de la cual poco se sabía, y que finalmente será implementada en el recode en actos de cines futuras, como un animal similar al estegosaurus. Omalocéfale Es un pequeño pachycefalosaurido, que principalmente será una hía, aunque es posible que sea jugable en algún momento. Minmi El Minmi es un anquilosaurido pequeño, que al igual que el homalocéfale, principalmente será una hía, aunque es posible que sea jugable también en algún momento. Protoceratops Al igual que el monolophosaurus y el gentrosaurus, se creía que estaba descartado, pero será implementado en el recode en actualizaciones futuras. Terenodon El Terenodon es la segunda criatura voladora después del Quetzalcoatlus, este último el cual no se sabe si será añadido o no a la versión final del juego. El Terenodon será probablemente otra de las criaturas que podremos ver antes durante el desarrollo del recode. Deinosuchus El Deinosuchus es una de las pocas criaturas semiacuáticas, que está pensada para habitar en el pantano, y junto al Terenodon será probablemente otra de las criaturas que podemos ver antes durante el desarrollo del recode. Deinosuchus Al mismo tiempo, no solamente podremos ver durante el desarrollo del recode a todas estas criaturas, sino también a varios dinosaurios que ya tenían el juego en su anterior versión que han sido mejorados. Yuta Raptor El Yuta ha recibido una mejora en sus animaciones, además de que el Pounce, la habilidad que le permitía saltar y agarrarse a otros dinosaurios, ha sido redisionado y mejorado. Además, es el utilizado como base junto al Terenodosaurus para realizar a las demás criaturas. Espinosaurus El Espinosaurus es probablemente el animal con el cambio más radical. Tuvo un modelo totalmente nuevo, con una estética mucho más monstruosa, similar a una mezcla entre un cocodrilo y la versión vista en Jurassic Park 3, que le pega más con la estética del juego. Esteosaurus El Estego, al igual que el Espino, recibió un modelo nuevo, que aunque no es tan radical como el de Espinosaurus, se agradece bastante, ya que le da un estilo más limpio y que encaja mejor con las demás criaturas del juego. Además, este posee dos variantes, ya que el macho y la hembra tienen sus placas de forma distinta. Teresinosaurus Teresinosaurus Hola, soy la voz de Loquendo, y he vuelto solo porque Hiper se olvida de las cosas, y no mencionó que el Errerasaurus también tendrá un modelo nuevo, en donde se parece más a una iguana. Ahora sí, Hiper continúa. Igualmente, se espera ver nuevos modelos para Giganotosaurus, Ankylosaurus, Albertosaurus, Austeraptor, Acrocanthosaurus y Shantungosaurus, además de agregar al Megalania, el cual será un tipo de criatura completamente distinta. Sumado a esto, podemos añadir de que algunas especies tendrán dimorfismo sexual, por lo cual podremos esperar pequeños rediseños en algunas de ellas. Para terminar, en Ebrima únicamente estarán disponibles el Yutaraptor y el Teranthosaurus en este primer lanzamiento. En el futuro, se irán agregando más, siendo posiblemente el Teranodon y el Deinosuchus las siguientes criaturas a implementar. Mecánicas y otras características Durante el desarrollo del Recode, las diferentes mecánicas existentes durante el juego han sido remodeladas y rediseñadas, para que funcionen mejor y tengan un aspecto nuevo, además de incluir algunas bastante solicitadas. Veamos primero las existentes. Nuevo alfato El olfato de Isla nos permitía poder ver las fuentes de comida y agua cercanas, además de las huellas dejadas por otros animales, remarcando el modelo de las mismas. En el Recode, el estilo de que estos elementos son mostrados es distinto, ya que ahora se muestran como brillos o destellos que se acercan al jugador indicándole vagamente dónde se encuentran los suministros. Además de que el rango del olfato dependerá de cada animal, y si estos se encuentran en una situación crítica, con mucha hambre o sed, estos serán mucho más obvios y rápidos. Nuevo crecimiento Ahora el jugador no tendrá que darle un botón para crecer, sino que será un crecimiento en tiempo real, donde se podrá ver cómo el modelo del animal va cambiando a su estado adulto. Además, ya llegada al adulto 3, estos animales pasarán por un estado de envejecimiento, siendo llamados elders, individuos de edad avanzada, que durante un corto periodo de tiempo serán más poderosos que los adultos normales, para luego, mientras envejecen, se vuelvan inferiores a los antes mencionados. Nuevas animaciones al comer Las animaciones al comer de los carnívoros han sido rediseñadas, como se pueden apreciar en el Utah, en donde se pueden ver trozos de carne y sangre saliendo del cadáver, además de que el hocico del carnívoro, en consecuencia, está empapado con sangre. 2. Hambre, sed y diferentes dietas Como explicó Dondi en uno de sus streamings de Twitch, si un animal tiene mucha hambre o sed, esto no solamente le bajará el daño, sino que también esto le afectará a cómo se desenvuelven en general, como el crecimiento, la estamina, el daño que hacen las criaturas, y entre otros. Además, en un futuro quieren implementar diferentes dietas, es decir que cada animal tenga preferencias al comer, por lo cual si un animal ingiera alimentos que no son de su preferencia, influirá negativamente en él. 3. Ahora veremos algunas mecánicas nuevas muy interesantes Arrastrar cadáveres Ahora los carnívoros tendrán la opción para poder arrastrar o llevar cadáveres en sus bocas de los animales que hayan cazado, veas el cadáver de un Utah o los combis, este último podrían ser ingerido directamente. La opción de arrastrar cadáveres resolverá uno de los problemas más recurrentes del juego, ya que los carnívoros no podrían desplazarse sin perder su única fuente de comida disponible. 4. Baniarse en barro Baniarse en barro ayudará a los animales a ocultar sus huellas durante un tiempo limitado, por lo cual otros animales no podrán arrastrarles durante este periodo. 5. Pastar Los rívoros tendrán la opción de poder pastar en las paredes que habrá a lo largo del mapa. Esta será una ventaja a medias, pues el pastar creará una fuente infinita de alimento, pero que únicamente generará un pequeño porcentaje del estómago, por lo cual el jugador se enfrentará a las deficiencias mencionadas anteriormente. 5. Vomitar Los animales, al comer demasiado, vomitarán eliminando un alto porcentaje de alimento que ya tenía el animal como tal, dejándolos enfermos. Las enfermedades son algo vital, ya que al igual que el veneno y otros elementos del juego, solo producen factores negativos para el personaje. 6. Preferencias y deseos de los animales Los animales crean realizar diferentes actividades para poder mantenerse soledades y felices, pero igualmente esto fue explicado por Dondi en uno de sus streamings. Así que qué mejor que él para que eso se explique. As we implemente el natural needs de cosas, esto implica, uh, ya sabes, rubba against trees, que lo lleves scent behind, wallowing in mud, que lo lleves, lo que lo lleves, lo que lees de fact que algo ha wallowed aquí recientemente behind. Um, this guy doesn't have it, pero hay cosas como ceratopsia y scratching their horns against trees y cosas de esa naturaleza. Little tiny things that your dinosaur will want to do that you don't have to do, but gives you little nominal boosts to what your dinosaur is doing. Uh, it keeps your dinosaur happy, and by keeping it happy, uh, everything goes smoother for you, growing faster, stamina, etc. So it's kind of encouraging the player to do things the way the dinosaur would without, you know, punishing the ever-loving shit out of them if they don't do it, if don't do it. It's not like, hey, wallow in this f***ing mud or you're going to get stressed out and have a heart attack. Pesca y peces. Ahora, en los ríos y lagos del mapa habrá diferentes especies de peces que los animales pisívoros y semicuóticos podrán comer, teniendo una alternativa a la carne normal de otros animales terrestres. Hola, soy la voz de loquendo otra vez, y he vuelto debido a que hiper es tonto, y se olvidó de poner en el guión dos puntos bastante importantes, y esos son. 1. La mecánica del alt turn, esa que te dejaba girar sobre la misma posición del animal presionando la tecla alt, será removida, siendo reemplazada por un giro normal hecho por el jugador. 2. Que ahora habrán colisiones, lo que hace que dos animales no se atraviesen cuando choquen entre ellos. Ahora sí, continúa hiper. 2. Obviamente, hay más detalles pequeños y cosas que aún no se han mostrado, por lo cual me dediqué a mostrar las cosas que yo considero importantes. Y digo esto porque eso es todo. Ebrima será lanzado en los próximos días o probablemente ya esté disponible, por lo cual en el futuro habré más videos mostrando los contenidos que se vayan implementando. 3. Pero, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les gusta el proyecto del recobado de Isle? ¿Me gustaría ver su opinión en los comentarios? Nada más que decir, soy Hiper y nos vemos en el próximo video. Adiós. Hiper y nos vemos en el próximo video.